Buenas, soy Sergio Sancor de la Cueva del Erizo y hoy os traigo una nueva videoreseña a nuestro canal. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es lo que hace con nosotros o con nuestra vida las redes sociales? ¿Qué tipo de libertad o qué tipo de conexiones nos hace mantener con el mundo que nos rodea? Pues de todo esto y de mucho más, sobre todo mucho más, vamos a hablar en el nuevo libro que hoy os traigo al canal. Fraudebook, de Vicente Serrano Marín. En este libro nos vamos a encontrar, y a pesar de que el planteamiento inicial sea utilizar la red social Facebook como planteamiento para el desarrollo del argumento del libro, nos vamos a encontrar con un estudio filosófico de muchos de los conceptos que parece que se nos han olvidado hoy en día. Conceptos como la libertad, conceptos como, y es algo que a mí me ha sorprendido gratamente en el libro, conceptos como la biografía, que para nosotros en nuestra pantalla del ordenador de esta red social, nos parece una cosa como muy sencilla o muy mundana, pero que en el libro se demuestra que guarda mucha más relación con aspectos filosóficos que muy probablemente ninguno de nosotros nos hayamos planteado nunca. Este libro contiene un análisis bastante certero en algunos puntos de lo que las redes sociales está haciendo con la sociedad hoy en día, pero sí que es verdad que habría que especificar que en algunas partes se requiere por parte del lector unos conocimientos del mundo de la filosofía y de la historia de la filosofía bastante concretos, por lo que en algunas partes a lo mejor la lectura, no quiero decir con esto que sea complicada, pero sí que es verdad que se hace en algunos puntos un poco densa. Recomiendo sobre todo este libro a los amantes de las redes sociales, a los integrantes de las redes sociales, ya que hoy en día todos estamos inmersos en estos grupos que nos unen a personas completamente desconocidas, sobre todo para descubrir que muchas de las cosas que no nos habíamos planteado que tienen detrás las redes sociales, están ahí y que alguien como el autor de Fraude Book, Vicente Serrano Marín, están dispuestos a contarlos. Si os ha gustado el vídeo, podéis ver más sobre el libro en el enlace que va a aparecer abajo y espero veros en una nueva vídeo reseña de nuestro canal. ¡Hasta pronto!